hola qué tal espero y se encuentren de maravilla en esta ocasión les traigo mariposa traicional de manera de maná un clásico de clásicos y no puede faltar en el repertorio y no está de más tener esta canción ya que está muy bonita antes de comenzar este tutorial los invito al grupo de whatsapp que estará en la descripción de este vídeo y también si eres nuevo viendo los vídeos te recomiendo que te suscribas y actives la campanita ya que cuando pidas un tema en la caja de comentarios y ya esté listo te avisará al instante bueno vamos a comenzar con la introducción que es una guitarra pero en este caso lo vamos a hacer en nuestro teclado aquí el bajo suena pues rico está haciendo lo siguiente pero no podemos hacer eso de hecho lo he estado practicando muchísimo y no me sale la sincronización así que lo voy a dejar fácil ok los acordes base de esta introducción porque estamos jugando con acordes son fa menor re sostenido mayor do sostenido mayor y vamos a terminar con un sol sostenido mayor y claro estos acordes que les acabé de mencionar los vamos a usar en el verso ok así que no tiene mucha complicación ok nada más en este 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 es el círculo base del verso este bueno vamos a comenzar con una serie de de pisadas en cada acorde por ejemplo vamos a iniciar aquí en fa menor y vamos a hacer estas pisadas ok escuchen bien los tiempos ok siempre vamos a tocar doble aquí estamos jugando con el fa menor ok no hay mucho pierde terminamos los tiempos y nos pasamos a re sostenido mayor ok 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 escuchen los tiempos primero y después la sacan ok ok ok, entonces voy a hacer desde el principio do menor, digo fa menor pasamos a re sostenido mayor y ahora nos pasamos a do mayor ok, aquí espero que no se confundan nada más hacemos tan tan y aquí viene este adorno ok, espero que aquí no se pierdan porque son muchos tiempos son muchos este es una, vamos a descender rápidamente pero espero no se confundan ok, terminamos en do sostenido mayor tan tan y aquí viene ok, partiendo de re sostenido fa y ok, aquí ok entonces sería do sostenido menor do sostenido mayor tan tan ok, vamos a ir descendiendo ahí va ahí va lento es que aquí hasta yo me confundo porque a ver, lo voy a hacer rápido otra vez ok, es ok, aquí la clave ya la, ya la ye es tararararara regre cayendo aquí en el sol sostenido pasamos a acá a re sostenido y ya empezaríamos a bajar entonces sería si ok, fíjense bien ok, ahí terminamos y en el bajeo vamos a estar en aquí do sostenido y hacemos lo que les acabé de enseñar y pasamos el bajeo acá a sol sostenido ok, terminamos ok, terminamos aquí tocando do y al último hacemos esta rueda tarararara ok ahí va la introducción otra vez pero si quedó alguna duda ok y adornamos tararararara ok iniciamos con el verso voy a cantar tantito eres como una mariposa vuelas y te buzas vas de boca en boca fácil y ligera de quien te provoca yo yo ratón de tu ok si se den cuenta vamos a iniciar con fa menor eres como una mariposa re sostenido mayor vuelas y te puzas vas de boca en boca dos sostenido mayor fácil y ligera de quien te provoca ok y terminamos aquí en sol sostenido mayor ok este es opcional ustedes pueden hacer el bajeo tarararara pasando al sol sostenido mayor ok es opcional fácil y ligera de quien te provoca seguimos el mismo círculo yo soy ratón de tu ratonera aquí podemos adornar un poquito ratonera ok nada más quedemos en re sostenido mayor y tararara ok yo soy ratón de tu ratonera trampa que no mata pero no libera vivo muriendo prisionera ok si se dan cuenta hicimos el mismo círculo ahora viene el precoro mariposa traicionera mariposa todo se lo vive el viento mariposa no regresa ok este es el viene siendo el precoro re digo do sostenido mayor mariposa ahora si re sostenido mayor traicionera traicionera aquí vamos a arpegiar lo que viene siendo sol sostenido mayor traicionera ok de abajo hacia arriba todo se lo lleva el viento ok vamos a arpegiar fa menor todo se lo lleva el viento nada más es en esta parte donde arpegiamos volvemos a repetir los dos primeros acordes do sostenido mayor mariposa re sostenido mayor no regreso ahora tocamos do ok y adornamos ok mariposa no regreso y tocamos do y hacemos este adorno y quedamos en fa hay mariposa de amor mi mariposa de amor ya no regreso contigo ahora caemos en do ok entonces ya no regreso contigo do sol menor hay mariposa de amor ok aquí sol menor hay mariposa de amor ok do max 7 entonces sería hay mariposa de amor mi mariposa de amor nunca jamás junto a ti ok aquí adornamos cayendo en fa nunca jamás junto a ti ok fa y nada más movemos la nota do re do re ok nunca jamás junto a ti y ahora vuela 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 amor y no regreses a un lado ok aquí en esta parte vuela amor fa vuela amor ok aquí estamos en fa y dos tiempos vuela amor y ahora vamos a hacer un fa max 7 ok nada más que aquí está invertido si lo tocamos así es lo mismo es lo mismo pero no se va a oír igual ok entonces lo vamos a hacer acá ok entonces va a ir otra vez vuela amor vuela amor y no regreses a un lado tocamos si bemol ya vete de flor en flor ok aquí ya vete de flor en si bemol ya vete de flor en flor fa ahora de fa nos pasamos a do seduciendo ok a los pistilos regresamos a fa ahora si bemol y vuela cerca y vuela cerca del sol fa ok pa que sientas do ok lo que solo ok aquí lo que solo y hacemos la guitarra primero lo voy a tocar para que sientas lo que es dolor y ok ok do y sol sostenido y ahora tocamos y ahora tocamos aquí en el bajeo do ok pasamos el bajeo a re sostenido y ahora lo que hacemos ahora lo pasamos a do sostenido ok 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 terminamos en sol sostenido ok entonces ahí va otra vez esa parte y vuela cerca del sol pa que sientas lo que es dolor ok Ok, aquí vamos a subir, ok, y hacemos el adorno, esta la habíamos visto anteriormente, Ay mujer, ¿cómo haces daño? Pasan los minutos, cual si fueran años, mira estos celos, me están matando. Ay mujer, qué fácil eres, abres tus alitas, muslos de colores, donde se posan tus amores. Pre-coro, mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento, mariposa no regresa. Ay, y básicamente es lo mismo, ok, lo voy a seguir cantando para que se den una idea de cómo va. Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Do, Sol menor, ay mariposa de amor, ok, Do, Max 7, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela amor, que tengas suerte en tu vida. Ay, 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 amor, yo te lloré todo un río. Ay, 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 amor, tú te me vas a volar. Música 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 Ok, me adelanté unos tiempos, pero en el final tú te me vas a volar. y ahora esto ya lo habíamos visto do sol sostenido y hacemos la introducción y terminamos en sol menor digo en sol menor ¿qué me pasa? en fa menor una disculpa ahí bueno esto sería todo el tutorial espero que os haya servido de ayuda esta clásica canción y nos vemos hasta el próximo video